La paz que arrastra el aire En las colinas, debajo de las nubes, se cimbrean siluetas y alambradas Como ardillas, igual que hicieron antaño nuestros padres, sorteando la pobreza y la fatiga Salimos al campo a recolectar las flores del orégano silvestre, la avena loca, el trigo, las gramíneas segadas por el viento Y compartimos entre las malvas la fraternidad, la límpida textura del amor que envuelve este lugar lleno de ruinas No volveré a adentrarme en los caminos de aquel verano de lagartos y sed Pero si persevero en la amarilla de las colinas, aún puedo ver la piel del cielo desflecado entre las jaras y los escaramujos Abandoné la casa hace una hora con sigilo, en busca de su aliento, sin saber en qué rincón hallarla Las libélulas muerden la brisa, el campo huele a miel y a moras agridulces Por el margen de la pereda subo sorteando desnudo las adelfas Arden mis pies pisando los guijarros incandescentes Muy dentro, en la espesura, me recibe Sus brazos son dos cañas de maíz en las que se refugia mi niñez Se han comido el silencio las hormigas Las últimas chicharras del verano talaran los cimientos de la luz Lleno de harapos sobre las colinas como un mendigo ocre ha muerto el sol Todos se han ido, el cielo, las alondas, los niños que chillaban enloquecidos Hace un instante apenas en la ladera Del campo va adueñándose un rumor de muselina Cruzo la arbolera completamente solo Huyen los pájaros Ya nadie queda aquí, en mi corazón ¡Gracias!